¿Cuánto tiempo demoras en agendar una cita médica de tratamientos, procedimientos y de seguimiento al paciente en la zona del eje cafetero? ¿Mucho tiempo? La empresa SAIT, SAS, desarrollará un sistema que permitirá gestionar de manera integral toda la información relacionada con tu historial de citas y procedimientos para que centros médicos y profesionales de la salud reduzcan el tiempo de espera en la asignación de tus citas. ¡Gracias!